Música Titulares Impacto BTV Estelar Después de nueve meses sin recibir el pago del bono compensatorio, transportistas amenazan con paro si el gobierno no les cumple y denuncian que ha recrudecido la extorsión por lo que muchos están rematando sus unidades. Música Sectores políticos reaccionan a favor y en contra con la llegada de Trump como presidente nuevamente de los Estados Unidos. Empresa ganadora para implementar el TREP definirá la transparencia de las próximas elecciones. Así iniciamos Impacto BTV Estelar, el poder de la noticia. A todos buenas noches, gracias por acompañarnos en Impacto BTV Estelar. Tenemos toda una agenda llena de información para que usted vaya a la cama bien informado y que conozca cuál es la realidad que se está viviendo tanto en el país y en el mundo. Les saluda Carlos Ramos, bienvenidos. Iniciamos informándole que el sector transporte nuevamente amenaza con un paro de labores tras pasar nueve meses sin que se haga efectivo el pago del bono compensatorio. Hoy en día, dos millones de hondureños no pagan tres lempiras más que deberían de pagar en la calle porque la presidenta estaba subsidiando. Al final, ese subsidio o bono compensatorio de tarifa no ha llegado. Nueve meses de deuda nos han venido mintiendo, nos han venido engañando. Hemos sido un sector de diálogo, hemos sido prudentes, hemos estado a la espera. Pero le decimos, el llamado es a la presidenta, que nos paguen los nueve meses y si ellos ya no pueden seguir subsidiando o bonificando la tarifa de dos millones de hondureños que nos dejen cobrar la tarifa real en la calle pero que nos paguen los nueve meses. Pero usted está en las próximas horas. Puede ser en las próximas horas, puede ser mañana o el viernes o la próxima semana. Y ante esto, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre ha emitido un comunicado en donde hace ver algunos puntos de trascendencia en relación al pago de este bono compensatorio que según los empresarios del transporte ya son nueve meses los que adeudan de este pago. Sin embargo, en este comunicado, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre hace ver que la presidenta de la República, Irizio Mara Castro, remitió al Congreso Nacional para su aprobación el decreto de ampliación del bono compensatorio al valor del pasaje del transporte urbano y de esta forma beneficiar a la población manteniendo estable el valor del pasaje. Este proceso concluyó el 17 de octubre del presente año con la publicación respectiva en el diario oficial La Gaceta. También hace ver que algunos dirigentes del transporte urbano del Distrito Central ocasionaron más de 45 días de retraso en el Congreso Nacional con los diputados de oposición al gobierno, esto con el propósito de tratar de eliminar dos artículos que finalmente fueron aprobados de manera responsable en el Congreso Nacional. También hace ver que una vez publicado el decreto en el diario oficial La Gaceta, el IHTT inició rápidamente los trámites con la Secretaría de Finanzas para incorporar el presupuesto a la estructura presupuestaria de este instituto. También el gobierno de la República hace esfuerzos extraordinarios a nivel presupuestario para poder cumplir todos los acuerdos suscritos con el sector transporte. Este punto es muy importante ya que se refiere a los dirigentes del transporte urbano del Distrito Central con agenda política electoral siempre tratando de causar caos en el país y pretendiendo desinformar. Se les advierte que la ley se aplicará y se sancionará con todo rigor a quienes suspendan el servicio. Asimismo, aquellos que no sean capaces de seguir prestando el servicio en las condiciones establecidas en la ley, procedan a notificarlo al IHTT para cancelar los contratos de concesión que regulan el sistema del transporte público. También hace ver que el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre ya tiene cargado en el CIAFI cerca de 150 millones de lempiras que serán acreditados en los próximos días y los que están pendientes de ejecutarse se debe una parte a los concesionarios del Distrito Central. No han firmado sus recibos y planillas de verificación. Este instituto está alerta, o alerta mejor dicho, a los concesionarios que actúan de manera responsable con sus obligaciones en el marco del contrato de concesión para que examinen la conducta de aquellos dirigentes que, aún estando al tanto de que en estos días recibirán su pago, salen a los medios de comunicación avisando posiblemente a quienes atenten contra ustedes con el flagelo de la extorsión. El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre reafirma su compromiso en el sector transporte, trabajando para los recursos, lleguen de forma transparente, eficiente, cumpliendo con las leyes y procedimientos. Esta es la respuesta del Instituto Hondureño de Transporte ante las amenazas de paro. Por un lado, los transportistas dicen que se les deben nueve meses de pago de este bono compensatorio, pero el Instituto Hondureño de Transporte hace referencia a que ya se ha trabajado en ello y que hay 150 millones de lempiras para pago, sin embargo, todavía no dicen cuándo se va a realizar este pago y justamente hace referencia a la siguiente nota que les vamos a presentar. Y es que, debido al flagelo de la extorsión, el rubro del transporte se está quedando sin conductores de buses rapidito, mientras los dueños de estas unidades están rematando los buses para evitar amenazas de muerte en San Pedro Sula. Hasta 15 años en prisión podrían estar tres miembros de la banda La Rumba por el delito de extorsión hacia transportistas y comerciantes en San Pedro Sula. Y en este caso se ha logrado sentencia condenatoria contra tres integrantes de la peligrosa banda que opera en el sector de Choloma, conocida como La Rumba, estructura criminal que se dedica al sicariato, al tráfico de drogas, entre otras acciones directivas. Y en este caso, tres de ellos, identificados como Catherine Michelle Castillo, Paola Carolina Rivera Castillo y Kevin Omar Lara Navarro, han aceptado que ellos intimidaban a varios dueños de negocios y empresas del transporte para el pago de la extorsión, pago que hacían semanalmente. En ese sentido, fueron condenados a la pena de 15 años de reclusión. Pese a estas acciones, los asaltos en los buses, el cobro extorsivo y constantes amenazas han obligado a que transportistas paralicen sus unidades, delitos que han cobrado la vida de al menos 70 transportistas durante este año. Según el Observatorio de la Violencia, que lo maneja la Universidad Autónoma, hay aproximadamente unas 70 personas entre motoristas, ayudantes, algunos despachadores que a nivel nacional han perdido la vida a manos del crimen organizado y la delincuencia común. Esto debe alarmarle a lo que es la Presidenta de la República y al mismo ministro y no esperar que las cifras sigan incrementando, sino que ver de qué manera en el 2025 ya tengan ellos proyectado de que no se den la misma cantidad de asesinatos, sino que se reduzcan a lo más que se pueda. La imparable ola de violencia que remite a transportistas está dejando a este rubro con menos personal el remate de sus buses a precios sumamente bajos. Informo para ustedes, Mariela Manzanares. Ojalá en este tema del transporte, tanto los transportistas como las autoridades hagan lo propio, esto pensando en el bien de los usuarios. En otro tema, a un mes y 24 días para que culmine el año, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con otras fuentes oficiales, registran una reducción de casos de homicidio, lo que equivale a 700 muertes menos que el año pasado. Asimismo, en lo que va de 2024, al menos 1.900 personas han perdido la vida. En los datos que el Observatorio Nacional de la Violencia ha validado con las fuentes oficiales, y en este caso la Policía Nacional, el Registro Nacional de las Personas, la Dirección General de Medicina Forense y el Instituto Nacional de Estadística, se evidencia que hay una reducción de más o menos 700 casos en comparación con el año 2023. En este año son más de 1.900 casos de muertes violentas, homicidas, los que se han registrado en el presente año. Y sectores políticos reaccionan a favor y en contra de la llegada de Trump como presidente nuevamente a los Estados Unidos. A continuación les presentamos el siguiente reporte. Donald Trump vuelve por segunda vez a la Casa Blanca tras un contundente triunfo en las elecciones presidenciales. Dirigentes del partido de gobierno en Honduras reaccionaron asegurando que las relaciones entre ambos países se seguirán manteniendo, sea quien sea el presidente de esa nación americana. Bueno, ya está electo Donald Trump, en verdad, nosotros lo previmos con tiempo, no sabíamos que iba a ganar de manera tan contundente, eso sí, lo que lo refleja como un gran estratega político electoral. Creo que una cosa ha sido la campaña y otra cosa va a ser su gobierno. El voto latino lo ha favorecido porque está muy interesado en el tema de fortalecer la economía norteamericana y eso nos podría beneficiar a nosotros. Creo que como gobierno hondureño, pues, ya ha habido una felicitación de parte de la presidenta Xiomara hoy a las dos de la mañana y vamos a seguir de cerca, ¿no?, el desarrollo de los acontecimientos, pero creemos que podemos mantener una buena relación con Donald Trump y el gobierno republicano. Por su parte, la oposición es del criterio que la llegada de Trump al poder nuevamente traerá consigo efectos para Honduras. El tema que más afecta la relación con Estados Unidos es el hecho de haber eliminado la extradición para favorecer a los narcotraficantes. Ese es un tema que yo creo que posiblemente antes de tomar posesión ya se empieza a pronunciar el presidente Trump, que es un presidente más fuerte, tiene una política internacional un poco más dura y ese tema no lo va a ver con ligereza. El vicecanciller de Honduras pronostica un mal escenario para los migrantes con la llegada de Donald Trump al poder. Esto va a significar políticas migratorias bastante agresivas, cierre de las fronteras, persecución de la gente que está indocumentada y eso va a generar un impacto en las familias hondureñas. Y ahí nosotros como gobierno de Honduras tendremos que estar muy atentos de mantener una relación franca, cordial con los Estados Unidos y velando siempre por los intereses de nuestra población. Si vienen deportaciones masivas o vienen maltratos a la ciudadanía, como pasó en el gobierno anterior del señor Trump, un error sería para el gobierno de Honduras volver a agachar la cabeza y quedarse callado. Donald Trump tomará posesión como el 47 presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero, un escenario que sin duda alguna pone en su sobra la política en Honduras. Con imágenes del bisambrano, les informó Walter Pérez. Y el sector privado asegura que este gobierno deberá mantener una buena relación bilateral con el nuevo presidente de los Estados Unidos, ya que es el principal socio comercial de Honduras. Con el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, la política en materia de cooperación tendrá un drástico cambio. Ante este problema, los empresarios le recomiendan al gobierno tener una buena relación bilateral con el principal socio comercial de Honduras. Nos guste o no, con lo bueno y con lo malo, nuestro aliado estratégico es Estados Unidos. Ahí tenemos los principales flujos de cooperación, de ahí tenemos los principales flujos de migrantes, un millón y tantos miles de hondureños que están en Estados Unidos mandando alrededor del 25% del Producto Interno Bruto que tenemos. Viene de esos migrantes hondureños en Estados Unidos. Tenemos inversiones, tenemos importaciones, importaciones de Estados Unidos. Es un aliado estratégico, es nuestro principal aliado estratégico, Estados Unidos. Y eso no va a cambiar en dos años, no va a cambiar en cuatro años, no va a cambiar en ocho años. Puede cambiar en un largo plazo si se toman medidas inteligentes, estratégicas, consensuadas con toda la sociedad hondureña. El canciller de la República manifestó que la administración de la presidenta Xiomara Castro tendrá un acercamiento con el presidente Donald Trump para trabajar como socios en temas de común interés. Y a la vez en la espera de sus mejores deseos de que esta relación que existe entre los Estados Unidos, América Latina, el Caribe y en este caso Honduras sea la mejor y pues hacemos votos para acercarnos ahora a la administración Trump y seguir trabajando en los temas de interés mutuo que ya trabajamos y que son varios, defensa, seguridad, migración, comercio y colaborar creo yo en lo que beneficia a ambos países. Los economistas aseguran que en el plano comercial muy poco puede cambiar con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, pero sí en materia de cooperación el impacto puede ser muy negativo para los hondureños. Yo creo que en cuatro años que le quedan al presidente Trump son muy pocas cosas las que pueden cambiar. Tenemos un tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos y hay que tratar de sacarle provecho al máximo. Recordar que esto no ha sido aprovechado prácticamente en nada, ¿no? Sí, en lo que sí puede haber, algún movimiento importante en el tema de cooperación internacional si es que se llegan a cumplir las amenazas del presidente Trump, que esperemos que no sea así. La agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, la USAID, tiene una cooperación, es la más importante a nivel bilateral de Honduras, más o menos 70 millones de dólares por año y eso no entra al gobierno. Esas son cooperaciones que van directamente a los beneficiarios. La empresa privada asegura que el gobierno deberá mantener una buena relación bilateral con los Estados Unidos, ya que las remesas familiares representan el 25% del Producto Interno Bruto del país y una caída sustancial en el ingreso de estas divisas sería fatal para la economía nacional. En Cámara, Walter Pérez, les informó Luis Durón. Y el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos despierta interrogantes y expectativas sobre la política migratoria, recordada por medidas estrictas y controvertidas, situación que para algunos sectores han expresado realmente su preocupación porque el país podría experimentar masivas deportaciones, entre otros factores. Donald Trump hizo de la migración y la frontera un tema central de su campaña, donde también prometió llevar a cabo la operación de deportación interna más grande en la historia estadounidense. En sus planes de deportación masiva, apuntarían entre 15 a 20 millones de personas que según él permanecen como indocumentados en Estados Unidos. No obstante, el antecedente de Donald Trump va a ser bastante duro con la migración. Recuerde usted que en su periodo de gobierno anterior creó las barreras invisibles entre Guatemala, Honduras y México. Iba a construir un muro, entre otras políticas. Entonces yo creería que en el transcurso de la implementación de su gobierno irá tomando algunas medidas un poco más drásticas, teniendo en cuenta que parte de su oferta como candidato fue generar un control migratorio en Estados Unidos. Según el experto en migración Arnulfo Sevilla, señala que este contexto afectaría a otros países emisores de migrantes, como Honduras y otros en Centroamérica, que podrían enfrentar una mayor presión ante el regreso de deportados y la falta de oportunidades para los migrantes. Hondureño y como país que crea muchos migrantes, es los retos que nos vamos a encontrar. Porque Donald Trump continúa con una política en contra de los migrantes, sabemos que van a venir muchas deportaciones y nos vamos a enfrentar nuevamente a muchas niñez que sea separada. Entonces a las autoridades ya se tienen que empezar a preocupar y pensar de qué forma van a actuar para enfrentar esto. Por otra parte, José Acevedo, representante de Derechos Humanos, añadió que cualquier decisión de Trump en este ámbito tendría un efecto directo en los derechos de los migrantes, ya que una administración con un enfoque tan riguroso podría vulnerar aún más a la población en situación de riesgo. Quizás lo que pueda ocurrir es que haya un poco más de inversión en los países para que se reduzca la presión por migrar. Eso habrá que esperar, qué pasa en los próximos meses. Todavía hay que esperar a enero a la toma de posesión y ver si hay algún cambio efectivo en la política migratoria. Según datos de la encuesta sobre la comunidad estadounidense, se estima que la población ilegal en Estados Unidos alcanzó los 11 millones en el 2022. En Cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya. Y la designada presidencial Dori Gutiérrez es del criterio que el reciente ganes de Donald Trump en Estados Unidos no tendrá ninguna repercusión en Honduras, ya que el modelo capitalista no influirá con el socialismo. Los Estados Unidos tienen su modelo claro, es un modelo capitalista, un modelo donde la parte social no es lo más importante, un modelo en donde ellos han apoyado, por ejemplo, la guerra de Ucrania, la guerra contra Ucrania, han apoyado también lo que es la invasión a la franja de Gaza. Entonces, eso no va a cambiar. Los norteamericanos en eso tienen posiciones firmes. Lo único es que tal vez este señor Trump, aunque imagínese que ha sido señalado de tantas cosas, pero esto nos demuestra que la ética no va vinculada a la política. Milaidi Ramos nos pone al tanto y nos comparte tips económicos. Buenas noches, Milaidi. Gracias, Carlos. Buenas noches también a todos nuestros televidentes que a esta hora continúan informándose con BTV Estelar. El segmento que hoy hemos preparado para todos ustedes es sobre los ahorros navideños, para la semana de Navidad y para el fin de año. Es posible que este año o años anteriores usted haya caído en la tentación de adquirir cosas que no sean necesarias, pero con los tips que hoy le traemos, usted seguro que va a aprender. Primero, elabore un presupuesto. Es necesario estipular la cantidad máxima de dinero que puede gastar. Segundo, investigue y compare. Hacer un examen de precios entre los diversos comercios puede ayudarle a aprovechar promociones y ofertas para ciertos productos. Tercero, haga compras con antelación. Después de realizar una comparación, es importante que sea un comprador inteligente y no espere hasta el último momento. Además, recuerde hacer uso responsable de todos los productos y servicios financieros. Esto le ayudará a tener unas finanzas sanas necesarias para el desarrollo de su patrimonio. Útil consejo económico que usted, estimado televidente, puede poner en práctica. Recuerde que en BTV queremos que usted y los suyos tengan una excelente economía, invitándoles como siempre para que no se pierda su noticiero estelar. Carlos, buenas noches. Con esta información, regreso con usted. Bien, gracias Milaydi, porque siempre nos pone al tanto. Así que preste atención, a lo largo de todos estos días estaremos compartiendo con ustedes estos tips económicos de mucha importancia para ir mejorando nuestra economía. Bueno, y siempre en temas económicos, con el apoyo de la cooperación canadiense, la sala de lo laboral implementará herramientas tecnológicas con el fin de reducir la elevada mora de demandas laborales que existen en la Corte Suprema de Justicia. Con la estandarización de los procesos y procedimientos a través de la aplicación de herramientas tecnológicas, la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia podrá agilizar los fallos en las demandas laborales. Con todo el proceso que se realizó durante este proyecto se sentó en las bases de fortalecimiento basados en lo que es la identificación, estandarización de procesos y procedimientos y también de generar esa llave con herramientas tecnológicas lo que les permite precisamente agilizar cada uno de estos casos. Solo en Francisco Morazán, en los juzgados en materia laboral, existe una elevada mora de demandas laborales que gracias a la aplicación de las herramientas tecnológicas han sido redistribuidas para agilizar el proceso. A nivel de juzgado del trabajo, para conocer algunas estadísticas a nivel de aquí de Teucigalpa, hay alrededor de 15 mil demandas, pero que es importante que pueda conocer la ciudadanía en general. Estos procesos han sido redistribuidos después del nombramiento de cinco jueces con todo el equipo que corresponde para la celebración de audiencias. Ya en estas próximas horas se va a dar a conocer de manera oficial a través de los medios que tenemos de información del Poder Judicial esta redistribución de casos. Esto implica que aquella queja que teníamos de celebración o de citación de audiencias hasta el 2025 y 2026, se van a reducir los plazos. La cooperación canadiense apoyó al Poder Judicial con la aplicación de las herramientas digitales en la sala laboral, con el fin de lograr que se respeten los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores hondureños. Me conozco la situación y sí, la verdad creemos que esta actualización de las nuevas herramientas que sea de forma más transparente también puede ayudar a bajar el tiempo que necesita para resolver los casos. Que no nos entendimos que demasiado en este momento. Pero mira que es algo que existe también en nuestro país, que esa cosa toma tiempo. La estandarización de los procesos y procedimientos mediante herramientas tecnológicas ayudarán a los magistrados y abogados en materia laboral a resolver en un menor tiempo las demandas, aseguró el jefe de la cooperación canadiense. En cámara, Walter Pérez les informó Luis Durón. Y preste atención al siguiente mensaje y es que muy pronto en Catacama, Solancho, prepárate para la apertura de nuestra nueva tienda El Titán en Mall Premier, tu tienda por departamento con todo lo mejor en damas, caballeros, niños, bebés, zapatos y hogar. Todo lo que tu familia necesita en un solo lugar. Bien, y continuamos informándoles siempre retomando temas económicos y en el ámbito nacional. Economía informal en San Pedro Sula informa que para la temporada navideña se están generando más de 20 mil empleos temporales y esperan una positiva derrama económica. En primer lugar, ahorita se están reparando algunos puestos que están en mal estado. Está volviendo mucha gente que solo viene por temporada a vender. Se calcula que solo en el centro de San Pedro Sula nosotros calculamos que por lo menos unos 20 mil empleos nuevos se van a generar. Mínimamente, ¿verdad? No digamos ya en todo el país con todo lo que hay en economía informal estamos esperando más de 200 mil. Sí, aparecen por lo menos en la ciudad 10 mil personas, solo en el centro de la ciudad. Unos que vienen de fuera de la ciudad otros incluso que vienen del extranjero que vienen a aprovecharse también para hacer su negocio en este día. Este año ha sido difícil para nosotros como siempre, en los últimos años ha sido difícil. Y estamos esperando pues que volvamos a recuperar esa economía y que por lo menos nuestras ventas mejoren si quieren un 80% porque ahorita las ventas han andado alrededor del 20 al 30% de lo que es el dólar humano. Es esperanzador para los empresarios de la zona norte del país. Sin embargo, economistas detallan que se podría cerrar 2024 con más de 4 millones de personas desempleadas. Nosotros no hemos visto en nuestro país que ha habido un impulso a la inversión privada. Al contrario, lo que hemos visto en los últimos 12 meses es cierre de muchas empresas que son generadoras masivas de empleo. En este sentido, si nosotros a cierto tiempo teníamos 3 millones de hondureños desempleados, sin duda alguna, al cierre de este año van a ser más los hondureños desempleados y por tanto los indicadores van a subir. Y el director de protección al consumidor cataloga de mafiosos y agiotistas a los grandes productores de huevos en el país ya que pretenden tener jugosa ganancia vendiendo este producto a precios elevados afectando el bolsillo de los hondureños. Sí hemos estado concretando reuniones con ellos para fijar el precio entre 70 y 85 lempiras. El huevo debería andar entre un rango de 50, 70, 80 lempiras y bien pagado, como dicen. Pero como estos son mafias, para mí son mafias. Hay 7 millones de gallinas y medio de gallinas ponedoras de huevo. El año pasado solo había un millón y medio pero estos prefieren matar 5 millones de gallinas para no darle huevos baratos al pueblo hondureño. Son mafiosos. No hay otra palabra que les pueda decir y de parte del gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro rechazamos de manera rotunda si nos toca llevarlos a algún lugar que es posible que vayan a parar porque el Ministerio Público también les está siguiendo los pasos Acidez, indigestión o diarrea Si tu día pinta mal píntalo de rosa con Pepto Bismol que cubre, protege y actúa para aliviar acidez indigestión y diarrea desde la primera toma ¿Todavía no has pagado tus impuestos de la alcaldía? No te preocupes tenemos amnistía Te damos descuentos por pagos al contado y arreglos de pago de hasta 3 meses Este beneficio vence el 31 de diciembre de este año La amnistía es válida para el total de tu deuda generada hasta el 1 de diciembre de 2023 Inversión para el desarrollo Tus impuestos Tu ciudad Alcaldía Municipal del Distrito Central Muy pronto Muy pronto Almacenes El Titán apertura su tienda nueva 16 en Catacama Solancho Prepárate para sumergirte en un mundo de estilo y variedad en el Mall Premier de Catacamas Todo lo que buscas lo encuentras en un solo lugar El Titán es una tienda de ropa calzado y accesorios para toda la familia Además cuenta con una amplia variedad de artículos para el hogar cuidado personal cosméticos juguetes entre otros Muy pronto Almacenes El Titán en Mall Premier Catacamas Ese hormigueo o ese calambre que te desconectan del momento puede ser señal de daño en tus nervios especialmente en personas con diabetes Toma Acción y toma Neurbión N con su óptima combinación de vitaminas activa Regenera y protege tus nervios reduciendo las molestias hasta un 66% en solo 3 meses Neurbión N reconecta tu vida Prepárate para el programa más emocionante y espectacular de todos Desde los rincones más remotos del mundo nos llegan imágenes más asombrosas y extraordinarias que jamás hayas visto Amazing Videos sábados y domingos 6 de la mañana por BTV somos todos Gracias por seguir con nosotros y escuche muy bien para todas tus ideas hay miles de posibilidades Dale vida a tus proyectos con la familia Excel o Latex de Sherwin Williams que ofrece acabados arquitectónicos y más de 8000 opciones de color Preguntale a Sherwin Williams Bien y retomamos nuevamente la agenda informativa para que usted siempre esté bien informado por supuesto agradecer a todos aquellos que nos siguen en las redes sociales y molestos reaccionaron los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social en Tegucigalpa tras encontrarse con un rótulo que decía no hay citas hasta nuevo aviso mientras médicos aclaran que esto se trata de una falla en el sistema que desde ya tiempos no ha sido revisada Este es un problema recurrente antiguo son fallas constantes en el sistema de informática el sistema se cae se pagó hace muchos años en tiempos del doctor Mario Zelaya y pues ahí está el sistema que funciona a veces a veces no funciona hay encargados de mantenimiento que seguramente pues tienen algunas falencias y de pronto caen esos problemas tienen que ser abordados y resueltos Sociedad Civil ha destacado que la intervención en el seguro social únicamente apunta a una clara violación al sistema de administración pública ya que la secretaria en los despachos de salud no está calificada para poder tomar la rienda de dos instituciones a su vez está violentando el sistema nacional de 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 contratación administración pública en donde la la ministra no puede ser interventora está bien bueno pero esta no es la primera vez pero mire que diferencia en el seguro social en la policía en los otros sectores hemos tenido interventoras por siempre en muchas instituciones pero con una salvedad que los interventores han sido de sociedad civil y sectores cuestionan el nombramiento de seis juntas interventoras en diferentes instituciones del país durante la gestión de la presidenta Xiomara Castro termino la Oavi y por ahí salió una persona denunciando actos de corrupción diciendo ahí con las cuestiones de la Oavi muchos están quedando con esas propiedades entonces que hizo la junta de interventoras entonces si este viene a denunciar que ahí hay actos de corrupción significa entonces que las juntas de interventoras no han hecho bien su trabajo ni en el pasado ni en el presente y la Unión Europea podría conceder un año de prórroga a los productores de palma café y cacao para obtener la certificación del reglamento europeo contra la deforestación un requisito indispensable para permitir la exportación de estos productos hacia esa región el mercado de la Unión Europea para el café aceite de palma y cacao podrían cerrarse para Honduras si los productores no logran certificarse en el reglamento contra la deforestación requisito indispensable que los europeos exigen para las exportaciones que implican el 50% de lo que se produce en el país lo que queremos es que la Unión Europea siga siendo ese mercado relevante que es para Honduras bueno tan relevante que la Unión Europea es el 50% de las exportaciones de café es el 30% de las exportaciones de aceite de palma y el 90% de las exportaciones de cacao de alta calidad de Honduras este es un trabajo fundamental porque Honduras como usted sabe muy bien Cintia es un país cafetero hay 120.000 familias que dependen del café hay 100.000 familias que dependen del aceite de palma y hay 7.000 familias que dependen del cacao y a esas familias a esos productores les quiero mandar este mensaje de que a la Unión Europea a la Unión Europea les importa mucho que sigan pudiendo producir y exportar a la Unión Europea Ante esta situación los productores y asociaciones exportadoras avanzan en la certificación un esfuerzo inmenso que involucra leyes y mediciones entre diversas instituciones públicas y privadas en el caso de los palmeros se estima que el 30% ya está finalizando su proceso pero es necesario que el Parlamento Europeo apruebe la prórroga de un año para la vigencia de las nuevas medidas en el sector hay muchas empresas que ya estaban dentro de certificaciones Rainforest Online RCPO y ya esas certificaciones de por sí ya exigen muchos de los de lo que ya la normativa europea está pidiendo ya lo contemplan estas certificaciones o sea que vamos a decir que nosotros al menos un 30% del sector ya está listo para entrar en este proceso para nosotros Europa es un mercado muy importante de hecho el destino en términos de porcentuales es el más importante para exportación y por eso le estamos dando la vida a atención la Unión Europea en Honduras ve con optimismo que la agenda de no deforestación es compartida por diversos sectores de la sociedad hondureña lo que facilita el tránsito hacia el cumplimiento de la regulación también reitera su compromiso de promover un desarrollo económico sostenible que preserve los recursos naturales con imágenes de Rigoberto Escobar les informó Cintia López y escuche muy bien llegaron las ofertas más esperadas del año en el Black Friday de la Curaçao aprovecha todo noviembre nuestros increíbles descuentos porque aquí si se te garantiza los mejores precios solicita tu crédito ya con crédito por esta oportunidad y obtén descuentos adicionales exclusivo en tus compras al crédito por supuesto hasta 18 meses de financiamiento gratis o compra hoy y paga tu primera cuota hasta 2025 haz tus compras hoy en cualquiera de nuestras tiendas o canales de compra la Curaçao online o a través del WhatsApp 3291-5052 solo en el Black Friday de la Curaçao para vivir mejor y retomamos la agenda informativa y a criterio del economista Jorge Interiano el enfoque del presupuesto general de la República para el 2025 debe de ser la generación de empleo a través de proyectos que beneficien a las MIPIMES y que además traigan la inversión extranjera El presupuesto debe llevar todas aquellas decisiones de todos aquellos proyectos que incidan en la generación de empleo en Honduras tanto en la micro y pequeña empresa apoyándolos y capacitándolos y también en la gran empresa dándole las facilidades para que puedan atraer inversión extranjera para que se desarrollen fuentes de empleo que es lo que necesitamos para poder impulsar el desarrollo del país porque si un hondureño tiene un un empleo eso le genera ingresos lleva comida a su casa tiene que gastar en comida tiene que gastar en otras cosas y eso es lo que reactiva la economía y las autoridades universitarias inauguraron las nuevas instalaciones del centro multimedia de radio televisión y redacción para que los estudiantes de la carrera de periodismo puedan realizar actividades periodísticas en condiciones óptimas Gabriela Plata con información así con una mirada soñadora estudiantes de la carrera de periodismo celebraron la culminación del proyecto de reestructuración de los espacios físicos del centro de multimedia y la habilitación de espacios para que los alumnos que cursan esta carrera puedan tener acceso a estos recursos que mucho tiempo atrás carecían de condiciones óptimas sumamente contentos esto es algo histórico algo que esperamos por muchos años con la asociación anterior de periodismo pues estuvimos luchando para que esto se pudiera llevar a cabo estuvimos en reuniones estuvimos viendo los planos revisando que todo el equipo pudiera llevarse a cabo pues se sacó el presupuesto fueron 11 millones los que se invirtieron y estamos sumamente contentos de saber que los estudiantes ahora contarán pues con herramientas que son tan esenciales en el periodismo desde el año 2016 tener espacios físicos en condiciones sólidas fue un sueño que centenares de estudiantes de esta carrera soñaron y que a partir de hoy podrán gozar para convertirse en los próximos profesionales al servicio de la población hondureña lucha que viene del 2016 primero tener un buen laboratorio adecuado para hacer prácticas de radio luego tenemos la sala de redacción en el segundo piso y adecuar un poco o mejorar un poco la sala de multimedia que ahí se dan las clases de audiovisual 1, 2 y 3 durante el desarrollo de esta actividad se hicieron presentes autoridades universitarias respaldando este proyecto para el gremio periodístico algunas computadoras y hemos establecido los espacios que en el pasado los periodistas que se graduaron no tuvieron hoy tenemos la posibilidad con el uso racional de los recursos de poder abrir este espacio estrictamente académico para continuar egresando a los mejores periodistas del país estos nuevos espacios contarán con cabinas de radio salas de redacción y una adecuación mucho más moderna del centro multimedia con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata de último minuto les informamos noticias que trascienden desde el ministerio público en donde ya hacen oficial la captura de un juez auxiliar entendemos en Santa Rosa de Copán justamente cuando recibía cien mil lempiras en coimas esto por agilizar trámites según el ministerio público y es que la agencia técnica de investigación criminal ATIC detuvo al juez municipal de Santa Rosa de Copán Bayron René Hernández por suponerlo en actos de corrupción la presión infragante y se realizó mientras el juez recibió una suma de cien mil lempiras en efectivo como pago para otorgar permisos de operación para negocios en esa ciudad esta operación también se capturó al abogado y litigante José Carlos Dubón Saldívar durante la investigación realizada previamente se identificó que el juez Hernández en complicidad con el abogado Dubón Saldívar exigían pagos a comerciantes de locales a cambio de agilizar la aprobación de permiso de operación los fiscales de la Fiscalía Especial para la transparencia y el combate a la corrupción preparan el requerimiento fiscal por el delito de cocusión en el caso del juez mientras que el abogado privado será acusado por el delito de cohecho bueno así está la situación los centáculos de la corrupción parecen llegar a todos los estratos porque hoy según el Ministerio Público han dado captura al juez de Santa Rosa de Copán cuando recibía cien mil lempiras en Coimas ya volvemos con más quédense con nosotros y las autoridades de la unidad fiscal especializada contra las redes de corrupción UFERCO revelaron que más de 60 líneas de investigación en contra de centenares de ONGs que desviaron más de 10 mil millones de lempiras por medio del fondo departamental para beneficiar a figuras públicas Gabriela Plata con los detalles la reactivación de más de 60 líneas de investigación referentes a la desviación de más de 10 mil millones de lempiras por medio de fondos departamentales que beneficiaron a figuras de la esfera política fueron anunciadas por el titular de la unidad especializada contra las redes de corrupción UFERCO Luis Javier Santos tras su llegada a las instalaciones del tribunal superior de cuentas donde señaló que hoy se dio inicio a la verificación de licitaciones efectuadas por ONGs son más de 60 líneas sin embargo pueden surgir mucho más porque son más de 200 ONGs las que fueron beneficiadas con estos fondos y de las cuales se tiene indicios que no ejecutaron estos proyectos de 10 mil millones pero es seguro que es mucho más porque hubo ONGs que recibieron 2 mil millones hay otras hay otras que recibieron mil millones de fondos procedentes del estado puede hacer que antes de que finalice el año se presente alguna acción ante los ante ello miembros del tribunal superior de cuentas revelaron que el grupo técnico de la UFERCO tuvo acceso a los registros de licitaciones efectuadas por las ONGs sobre el manejo de fondos en tiempos pasados quienes se acudieron a la gerencia de auditorías especiales aquí te presentaron una solicitud relacionada a una inspección que ellos requieren realizar dentro de sus diligencias contempladas en su línea de investigación de todas aquellas liquidaciones que han sido recibidas acá en el tribunal superior de cuentas del denominado fondo departamental y que fueron presentadas desde el año 2017 por ONGs que recibieron recursos tras lo registrado en las últimas horas miembros de la sociedad civil señalan es necesario efectuar mayores mecanismos de fiscalización en estos entes ya que en tiempos pasados fueron tomados como base para el desvío financiero de fondos ilícitos beneficiando a sectores es importante primero que desde las organizaciones de sociedad civil se adopten prácticas de regulación prácticas de rendición de cuentas que permitan evitar casos como este segundo es también es importante reconocer que los casos de corrupción que se han señalado con participación de organizaciones de sociedad civil es necesario que haya una investigación porque también es importante aclarar lo que ha pasado en este proceso recuerde que la mala fama tiende a afectar a todos según expresado por el titular del auferco en los próximos días llegaremos a conocer cuáles serán los nombres de las personas que presuntamente estuvieron involucrados en estos innumerables casos de corrupción con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata y este viernes 8 de noviembre será día clave para el Consejo Nacional Electoral ya que decidirá entre la empresa Sumitec y Smartmatic quien implementará el TREP en las próximas elecciones internas y generales del país donde se asegura esta decisión será crucial para garantizar la transparencia de los comicios electorales La transparencia de las próximas elecciones en el país se encuentra en la decisión que tome el Consejo Nacional Electoral este próximo viernes ya que definirán la empresa que implementará el TREP en el país situación que causa incertidumbre en la empresa venezolana que participó en la licitación Los sectores ya entendemos mencionar la palabra Venezuela ya es mencionar el diablo para ellos y de ahí se tratan de anclar de esas narrativas pero si la empresa está en orden y se someten al proceso de licitación respectivo yo creo que no hay por qué yo desconozco el proceso pero esperamos que sea transparente también verdad al final la oposición ese tipo de comentarios se justifica para que después ellos estén argumentando algún tipo de fraude profesionales de el derecho destacan el estudio y el proceso que se debe seguir para escoger una de estas dos empresas y asimismo tener en cuenta que ninguna de ellas pueda ser manipulables como ha pasado en procesos anteriores debe realizarse un análisis tanto legal y técnico ya que es una pieza fundamental para la transmisión de los resultados reales y que no sea objeto de ninguna manipulación como ustedes recuerdan hubo mucha controversia con aquella empresa famosa Mapa Soluciones que fue muy muy cuestionada sobre todo porque se decía que favorecía a un partido político y perjudicaba a otro lo que necesita el pueblo hondureño tener los mecanismos de certeza de control de seguimiento y de que no haya ningún tipo de manipulación en la transmisión de los resultados teniendo en cuenta el proceso que se debe de llevar y el trabajo que realizarán los concejales en ponerse de acuerdo en base a ley se debe de tener en cuenta el tema de la adjudicación que debe ser mínimo cuatro meses antes de la celebración del proceso electoral El día viernes de la semana pasada hicieron unas pruebas y ya el día domingo ya le pasaron el dictamen al pleno del cual se tiene que pronunciar lo más tardar el día viernes y te digo que para mí cualquiera de las dos empresas tiene que contratarse porque ya la ley electoral en su artículo 278 establece que lo más tarde para adjudicar es el 8 de noviembre si no se incurraría estaría incurriendo alguna responsabilidad legal si no no es así Las reglas del juego ya están establecidas en la ley de contratación del Estado y en todos los requisitos que se han establecido la decisión del CNE sobre la empresa seleccionada tendrá un impacto significativo en la confianza de los ciudadanos hacia los resultados electorales en el próximo proceso con imágenes de Marvin Andino les informó José Luis Castellanos y la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales COPECO emitió una alerta verde por un periodo de 48 horas en 5 departamentos misma que se podría elevar las próximas horas nuestro compañero José Luis Castellanos a esta hora no tiene detalles José Luis Así es licenciado Carlos Ramos en efecto bueno este día ya se ha dado a conocer alerta verde a 5 departamentos por 48 horas me encuentro en compañía de Juan José Reyes jefe de alerta temprana de COPECO que nos comente 48 horas estos 5 departamentos alerta verde Juan José Muchísimas gracias sí hoy nos reunimos por la mañana y emitimos alerta verde para el departamento de Olancho El Paraíso Choluteca Valle Francisco Morazán por un periodo de tiempo de 48 horas a partir de las 12 del mediodía esto porque vamos a tener precipitaciones ya se están registrando hoy en la noche mañana también será con mayor intensidad algún nivel de saturación de suelos en algunos sectores estamos vigilando el caudal de los principales ríos del país especialmente los de la zona sur y en función de eso va la alerta que tomemos mecanismos de prevención estas lluvias podrían ser con cantidades muy importantes especialmente mañana después del mediodía y se podrían extender posiblemente hasta el fin de semana ¿a qué se debe esto Juan José? ¿algún tipo de fenómeno que ha ingresado a nuestro país o principalmente las causas? tenemos un ciclón tropical que no representa peligro directo para Honduras indirectamente sí puede afectarnos porque introduce humedad por efectos de su rotación y este es el principal fenómeno que nos estaría introduciendo esta humedad sobre la zona sur aparte en la zona litoral pacífica hay fenómenos que nos generan esa misma entrada de humedad así es que le pedimos a la población tomar todas las medidas de prevención no cruzar ríos quebradas o vados algo muy importante es no viajar después de las 6 de la tarde o antes de las 6 de la mañana por efectos de visibilidad y si bien es cierto tenemos la alerta en estos 5 departamentos también no descartamos la posibilidad de que llueva en otra parte del país y de igual manera no se descarta la probabilidad que se aumente el tiempo de esta alerta y que sean más departamentos que se anexen a la misma totalmente de acuerdo si es necesario extender la alerta el tiempo que se requiera lo vamos a hacer o emitir un nivel de alerta mayor o anexar otros departamentos a esta alerta que cubre 5 departamentos el paraíso Choluteca Valle Francisco Morazán y el departamento de Olancho muchas gracias Juan José Reyes jefe de alerta temprana de Copeco ya lo han escuchado licenciado y televidentes ha de estar precisamente atentos a cualquier indicación por parte de Copeco ante esta situación de poderse elevar el tiempo de esta alerta o de igual manera anexarse más departamentos en las próximas 48 horas parte de lo que le puedo informar licenciado retorno con usted de Copeco de Copeco